Muy bien, segundo bloque de este programa número 2040. Hoy es uno de los programas que usted esperaba. Al invitado de hoy, lo venimos siguiendo, ¿vio? ¿Ha mejorado la gestión? Sí, ha mejorado la gestión municipal. ¿Está al 100%? No está al 100%. Que todos los días haya un mensaje de optimismo, sí es verdad. Y que ese mensaje tenga un contenido comprobable, también es verdad. Ahora me imagino, y esto se lo voy a preguntar al invitado, estar pensando en la gestión. En los diversos problemas que tiene Córdoba, algunos solucionables de inmediato, otros que se arrastran desde 1872. El caso de cloacas, el caso de agro y el caso del medio ambiente. Y de las comunicaciones. De cuando Córdoba no pudo conciliar con el gobierno unitario nacional la traza de los caminos que iban al norte. Mire que habrá problemas viejos, no solucionables de inmediato. Bueno, pensar en todo eso y pensar en la subsistencia de un partido al que pertenece y que a su vista, a la mía, a la vista de la gente, es el único que lo está sosteniendo como entonces. No en el nuevo sostén con pilares de los conservadores, con pilares de la protesta. Hoy vamos a hablar. Gracias por estar, doctor Ramón Javier Mestre. ¿Cómo le va, Gerardo? Un gusto de estar nuevamente en su programa. Un gusto mío que me haya dicho que sí, por fin. Bueno, yo recién le decía... No le molesta que yo diga que está mejorando pero no está al 100%. Bueno, por supuesto porque es así. Sí, nosotros estamos en un proceso de cambio que pretendemos que la gente nos dé la continuidad del cambio. Es decir, las cosas que están bien, pues bien, que siguen de esa manera. Las que están todavía con alguna situación que falta para terminar, hay que terminarlas para que estén bien. Y las que están mal hay que corregirlas. Digo, es tan sencillo como eso. Seneca decía que tiene más valor el reconocimiento del error que el no cometerlo. Me refiero a la marcha atrás por una determinación de la recolección de residuos. Sí, claro. Y yo lo he dicho. Y soy un ser humano y lo voy a decir en cuanta cámara o cuanta posibilidad con cualquier ciudadano. ¿Le llegó el proyecto para firmar, Ramón? Me llegó el proyecto para firmar y yo la verdad que en definitiva estaba planteando la Secretaría de Ambiente otra cuestión. En realidad otra cuestión técnica y bueno, son esas cosas que muchas veces pasan. Cometimos un error. Lamentablemente el error se paga y lo primero que tiene que hacer el gobernante es admitirlo. Si nos va a caer algo, no. Todo lo contrario. A mí me parece que está bien reconocerlo y rápidamente reconducir para no volverle a cargar a los cordobeses otra carga impositiva de las tantas que tiene. Entonces, me parece que humildemente, sencillamente, admitir los errores y seguir para adelante. Hablando de errores, ¿fue un error la conformación de esta triología en el frente? No, yo creo que es muy importante el proceso que se está llevando adelante. Todo lo que significa poder construir una alternativa, poder llevarle a los cordobeses una alternancia, poder decirles, miren, estos señores gobiernan hace 16 años, si ganan van a gobernar 20 años. Estos otros señores son una alternativa de cambio, pero tienen un proyecto, tienen un esquema, tienen una propuesta, que es muchas veces lo que le está faltando a la Argentina a nivel nacional. A nivel nacional, las diferentes situaciones de la oposición, por no haber encolumnado y haber dejado las apetencias personales en un proyecto concreto, y bueno, muchas veces los diferentes sectores de justicialismo continúan al frente del gobierno, y en definitiva a mí me parece que lo importante de Juntos por Córdoba, más allá de las diferencias que pueden existir, yo lo peor que puedo hacer es hacerles creer o querer hacerles creer a los cordobeses algo que en realidad no es 100%. Yo tengo algunas diferencias de gestión con algunos de los integrantes Juntos por Córdoba. ¿De gestión? Claro, por supuesto, he dejado de lado las diferencias personales, pero me parece que es mucho más importante ofrecerle a la ciudadanía una alternativa y una alternancia. ¿Por qué? Porque si no es siempre lo mismo. Entonces, es bueno el cambio. Yo creo que es bueno el cambio. Sucede en todos los ámbitos de la vida. No lo tome mal, le pido por favor, Ramón. Pero hasta ahora no hay propuesta, hay protesta, y cuando hay una propuesta, recién usted escuchó lo que le contestó el muchacho de la izquierda. Bueno, sí, yo lo escuché que en el día de hoy es el gobernador. La anulación de las agencias para convertirlas en secretaría. ¿Sabe cómo está el comercio? Es decir, los hoteleros, los gastronómicos, los agentes de viaje, los del turismo, ¿sabe cómo están? Bueno, esas son propuestas que evidentemente le tienen que dar nuestros candidatos. No, espero que reconozcan y que adopten esa actitud, me equivoqué. Bueno, seguramente que en algún programa o en alguna discusión, algún debate eso se va a dar. Ahora, lo que me parece a mí importante es manifestar esto. Cuando hay siempre una monotonía, un solo color, a lo mejor con diferentes tonalidades, pero un solo color no es bueno. Es bueno el cambio, es bueno la alternancia. Entonces, es importante entender ese proceso. Después es el ciudadano que va y vota, es el ciudadano el que elige. Pero mientras tanto, yo celebro programas como el suyo, Gerardo, que en definitiva uno cuando viene acá viene a hablar de propuestas, viene a hablar de acciones, viene a hablar de estrategia, viene concretamente a explicarle al ciudadano cómo se va a llevar adelante. Porque si no sabe una cosa en que nos quedamos muchas veces, como ciudadanos lo digo, más allá que hoy tenga la responsabilidad de ser el intendente de la ciudad, de la ciudad de Córdoba, digo, ¿no? Porque este programa se ve en otros lugares. Pero mientras tanto, a ver, en una publicidad o en una situación concreta de slogans, es mucho más fácil hacer una síntesis y no decir nada. Claro, pero como paraguas de todas estas consideraciones, Ramón, la gente está viendo que hay una disociación en esta triología. La gente ve, yo también, que hay dos campañas, una es la de Aguati y otra es la de Mestre. Que no me diga nadie semánticamente que uno es por intendente, no, no, no. Hay dos idiomas, uno lo nombra, otro no lo nombra. No, no, Gerardo, no es así. Hay una sola campaña y es Juntos por Córdoba y nosotros estamos trabajando para eso. Mire, le voy a dar un dato. Yo el día de mañana voy a asistir a tres departamentos del interior de la provincia para acompañar a diferentes candidatos que nosotros tenemos apoyando. ¿Por qué le está yendo bien, Ramón? No, no, me diga, le está viendo mejor en el interior, pero están los intendentes que se han nucleado, que lo están demostrando. No me venda que va a acompañar, no, no, no. Yo no vendo nada, simplemente lo que le quiero decir es que yo soy dirigente de mi partido y como dirigente de la Unión Civil y Radical, yo voy a acompañar y apoyar a los dirigentes de mi partido y a los que integran este frente Juntos por Córdoba porque estoy absolutamente convencido que es una opción válida. El candidato de Radicalismo, Carlos Pano, tiene el apoyo de uno de los integrantes de la triología. Hace horas, juez dijo que su candidato es Avilesi, el candidato de la triología es Pelpeto. ¿Cómo lo leo? Habría que preguntarle, Luis juez. Claro, ya se da cuenta que hay posturas distintas. No, no es un tema que yo lo pueda explicar. Oiga, el cariño evidente. Está bien, pero ¿sabe una cosa? Usted recién hablaba de una exlegisladora, candidata a gobernador. Sí, coherente. Por la izquierda. Bueno, ¿juez también es coherente? ¿Juez también es coherente? ¿O no actúa siempre así? No, no me diga nada. ¿Qué viene? Usted que está recorriendo el interior. A usted le va bien, Ramón. Esto lo dice la gente. Ha mejorado una barbaridad. El interior lo está apoyando. Río Tercero no se enojó con usted. Carlos Pano se enojó con usted. Ustedes, muchas localidades, con usted se sonríen todavía, no así con otros. ¿Qué se viene, Ramón? ¿Qué se viene? A ver, me parece que es importante poder plantear esto que yo le expresaba antes con más claridad. Creo que es muy importante que los cordobeses del 5 de julio vayan a acompañar y a votar, en definitiva, por las posibilidades de las propuestas concretas de cambio. Esto es lo que se viene. ¿Por qué una de las letras gruesas de su discurso dice, estamos haciendo obras que no se ven? Bueno, justamente... Por las cloacas, ¿no? Justamente. Usted hace un momento daba una cronología histórica de los problemas entre unitarios y federales y las dificultades que tenían ya en aquel entonces para diagramar, para tejer, trazar estrategias y poder materializar respuestas a los cordobeses más concretamente. Usted hablaba de cloacas, de agua, de la red de camino y demás. A mí me ha tocado llevar adelante la reorganización del Estado. No se hace de un día para el otro. Estamos a mitad de camino. Y en algunas cosas ya se ha resuelto, en otras cosas no. Llevamos adelante todas las transformaciones en el transporte. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, pero mientras tanto lo que yo quiero llegar es que, en definitiva, se tomó la decisión de ir para adelante y de llevar adelante las transformaciones. Cuando usted nos pregunta obras que no se ven, mire, si yo le cuento que hacía 20 años que no se hacía una obra de gas en la ciudad. Y evidentemente, el desarrollo de la ciudad tiene que ir de la mano del desarrollo de la infraestructura, de la estructura de la ciudad. Porque si la ciudad no tiene cloacas, no tiene gas, no tiene desagüe, y evidentemente con el crecimiento que va a tener, con la primera lluvia o con el primer inconveniente de los servicios, y colapsa. Que es muchas veces lo que nos pasa. A mí por ahí hasta me causa mitad bronca y mitad gracia. Porque yo no sé si lo hacen irónicamente a los efectos de que uno se moleste. Sacan información de los problemas que tenemos con las cloacas. El problema de las cloacas no es un problema que ha tenido este intendente, es un problema que es crónico de hace muchos años. El último intendente que invirtió en cloacas fue mi padre, que gobernó hace 32 años. Y yo he llevado adelante una inversión de 100.000 metros lineales de cloacas. A diferencia de los últimos 3 intendentes que ni siquiera llegaron a 50.000, es decir, a la mitad de lo que he hecho yo, 3 intendentes. Entonces digo, ¿por qué lo han hecho? Y porque o no les interesaba o porque a lo mejor no les daba rédito político, porque acá está la cuestión de fondo. Obras que se ven dan rédito político, obras que no se ven no dan rédito político. Yo esta semana inauguré el desagüe de Richeri. Usted que es un hombre que tiene una quilata de experiencia, se dará cuenta que en la zona sur de la ciudad, producto de las vías, se produce en el acto una situación física de pileta. Claro. Bueno, todos los barrios, San Fernando, Hiponá, Ejército Argentino, Ampliación Jardín, Jardín, Villa Revol, Cabaña del Pilar, Santa Rita, Jardín Espinosa, Country, etc. Son 40.000 vecinos que viven en ese lugar. Cuatro desagües hemos realizado. Y nosotros inauguramos esta semana que pasó el desagüe de Richeri. ¿Cuánto invertimos? 30 millones de pesos. Yo estaba, cuando hicimos el acto de la inauguración, parado ahí con un micrófono explicándole a los cordobeses que la obra estaba abajo. Entonces, cuando uno pasa con el auto, o va en el colectivo, o va en la bici, o va caminando, ¿y dónde están las obras? ¿Cómo me devuelve el intendente las contribuciones y las tasas? Y ahí está. Me ha tocado a mí hacer todas las tareas estructurales. Por supuesto, no doy abasto, porque no te alcanza en cuatro años para dar todas las respuestas de muchos años que no se dieron las respuestas a tiempo. Mientras me cuentas eso, Ramón, hago memoria, hago raconto, hubo intendentes, ex intendentes muy cercanos, que no iban a los barrios porque tenía el miedo. Bueno, eso, esa cosa... No, no voy a dar nombre para no comprometerlo. No, pero es que esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Hay gente que tiene mayor facilidad de trato con la gente y otras personas que no. O tiene mayor obra. Mire, yo estoy haciendo muchas obras, muchas que no se ven, cloacas, gas, desagües. El transporte, hemos pavimentado más de 850 cuadras, vamos a llegar a las 1200 con las repavimentadas y demás, cordones cunetas. Alcanzan, porque esta es una ciudad que cuando yo sumí había 9.900 cuadras de tierra. Ahora bien, dejo de estar con la gente, todos los días visito un barrio. Bueno, todos los días, todos los días estoy en contacto con algún vecino y todos los días me ligo un reclamo, muchas veces la gente se aloja. A eso se va. Bueno, es que justamente esa es la tarea y yo entiendo la política así porque a mí me educaron de esa forma. Ahora... La única manera es dando la cara. Y como usted dijo al principio de esta entrevista, yo no se equivoca. Si nos va a caer algo por decirme, me equivoqué. Sí, pero más vale, cayó muy bien. Hablando de política activísima, primero el comentario fue que el candidato tendría que haber sido Ramón. Y otros comentaron, no, Ramón es muy vivo, él siempre quiso repetir, para de esa manera repetir la experiencia de su padre y de Martín. ¿Con cuál me quedo? No tenga ninguna duda, Gerardo, que el dato más concreto es los intendentes que lograron hacer buenas gestiones y brindarles servicios a la gente y que han quedado en la memoria colectiva por sus obras, por su afecto, por su constante proceder en los barrios, son los intendentes que estuvieron dos periodos. Los intendentes que pasaron, no sé, habría que preguntarles a ellos, pero no se quedaron dos periodos. Yo quiero estar otro periodo más, porque estoy absolutamente convencido, como le dije al principio del programa, las cosas que están bien hechas hay que seguir haciéndolas. Las que están a medio de hacer hay que terminarlas para que estén bien hechas, y las que están mal hay que corregirlas. Mientras tanto, en un proceso de una ciudad con tantas dificultades, cuatro años no alcanza, ocho años es el camino. Ahora bien, en la política, lo peor que uno podría hacer es mentirle a la gente, porque uno se queda sin crédito. ¿Por qué les digo esto? Discúlpenme, ¿por qué les digo esto? Porque en alguna oportunidad, a finalizar el año y al comienzo de este año, muchos intendentes y dirigentes de mi partido me decían, mirá, Ramón, no todos los días se da la posibilidad de ser candidato a gobernador. Y era una realidad, y era una posibilidad. No se dieron los hechos para que eso se concrete, y nosotros, ¿qué hicimos? Nos pusimos a acompañar la construcción de Juntos por Córdoba, y estamos acompañando la fórmula Guadvalda, sí. Ahora, perdóname usted si puedo hablar algo. Intendente, hace mucho que no había una gestión, o dos gestiones, una provincial y una municipal que se llevasen bien. Eso también lo valora la gente. Yo creo que es muy importante llevarse bien. Incluso usted sufrió hasta... Más allá de que hemos tenido desaludancia, y por supuesto que hay cosas en las que no coincidimos. No coincidimos desde el punto de vista ideológico y partidario. Pero eso no quita de que uno se sienta en la mesa... Pero al lado de eso dijeron, no, está arreglado con... Trabajen en conjunto. Bueno, mire, lo he escuchado en dirigentes de mi partido, dirigentes de la oposición, hace unos días, hace unas horas, algún dirigente, alguna dirigente también lo está diciendo. La verdad me tiene sin cuidado. ¿Sabes por qué? Porque en el medio está la gente, y yo a quien me debo era la gente. Yo tengo que trabajar para resolver los problemas de la gente. Y si me tengo que juntar con personas con las cuales no coincido, por mi responsabilidad institucional estoy obligado a hacerlo. Si no, que no participen en política. Esas personas que dicen eso, ¿qué hacen si les llega a tocar estar en el lugar mío? Esa aproximación que usted le pone un signo de interrogación es porque está obligado a hacerlo. Porque está obligado a hacerlo, los dos están adentro. No, no, los tres, en este caso. La presidenta, el gobernador y el intendente. El senador nacional, ¿qué quiere que le diga? Está muy bien, está muy bien. ¿Qué se viene, Ramón? ¿Qué se viene? Se viene el triunfo de Juntos por Córdoba en la ciudad. Se viene el triunfo de Juntos por Córdoba en la provincia. Está mucho más cercana la posibilidad en la ciudad que en la provincia. Esto también hay que decirlo porque es la verdad. Yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar el 5 de julio. Y estamos trabajando con eso. ¿La provincia? Sí, sí. Sí, sí. Programa 2048. Siempre el invitado dijo lo que le parece porque hay libertad de expresión. ¿Me acompaña el cierre, intendente? Pero es un gusto. Toto Bingo esta semana tiene más de 5 millones en premios para repartir. Por solo 10 pesitos. Con Toto Bingo ganás, ganás o ganás. En cada una de las empresas de nuestro grupo está presente el compromiso, la dedicación y la búsqueda permanente de la excelencia. Nacimos en Córdoba. Nacimos en Córdoba y nos proyectamos al mundo. Grupo Mac. MacBaggen, concesionario oficial de las marcas Ram, Dodge, Chrysler, Jeep y Mopar. El mayor stock de repuestos del interior del país con la mano de obra más calificada. Mac Royal Suites Chilecito y Mac Royal Suites Zapala te están esperando. Conocelos, hoteles de la cadena más exclusiva del interior del país. Empresas del grupo Mac. Nacimos en Córdoba. Nos proyectamos al mundo. En el marco del Plan Quinquenal 2014-2015, EPEC puso en marcha la nueva estación transformadora Interfábricas. Permitirá la expansión del Parque Industrial Ferreira y el desarrollo del futuro Parque Industrial José Ignacio Rucci. Mejorará la calidad de servicio a sectores residenciales y garantizará el abastecimiento energético del sureste de la ciudad de Córdoba. Nueva estación transformadora Interfábricas. 100% más de energía disponible para el desarrollo de Córdoba. EPEC hace obras. Desde hace 12 años, está con vos para lo que necesites. Y lo celebra dándote 12 cuotas más 10% de descuento. Cordobesa. 12 años cumpliendo con vos. Wiki, wiki, dame la garantía. Wiki, wiki, dame la garantía. Te amo. Necesitas una garantía para alquilar, te puede pasar. Garantía primer hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acercate a Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Muy bien. Antes de finalizar el programa, quiero aclarar algo. Siempre he respetado a mis colegas. Nunca vi un competidor en otro programa. Tal vez sea por eso que estoy, estamos terminando de grabar el programa 2040. Más de 44 años de programa. Algunos rumores hubo de que hubo comparación de programa. No. Yo le pido a usted que no les haga caso. El día que en este programa el protagonista no sea el invitado, no seré yo el que esté sentado acá. Ahora, le deseo suerte a todos los programas. Yo vivo de esto. Los otros directores del programa también. Agradezco mucho la solidaridad, los saludos. Pero no confundirse. No he competido, no compito, ni habré de competir con nadie. Sea un programa de uno, de dos o de tres. Gracias por permitirme decírselo. Muy bien, Intendente. Terminó el programa. ¿Con quién me va a sorprender hoy, Gerardo? ¿Eh? ¿Con quién me va a sorprender hoy? No, no, con... Con una síntesis de lo que usted dijo, Ramón. Julio César, que nació 100 años antes de Cristo y falleció 44 años antes de Cristo, dejó para la eternidad. Prefiero ser el primero en una aldea que el segundo en Roma. Humildad. Yo le agregué, Ramón Mestre, usted lo adoptó. Aceptemelo como un regalo. Muchas gracias. Muy amable. Que Dios nos ayude a todos, porque a todos nos hace falta. Hasta el próximo.